Vamos a conversar sobre este tema con el concejal Federico Morón, que ya está en comunicación con nosotros. Fede, gracias por este contacto. Sabemos que han pedido un informe respecto a esta homologación de estos barrios que, es cierto, tienen 40 años en esta zona, pero que no dejan de generar alguna controversia y algún peligro para Santa Cruz. Gracias, Fede. Querido César, qué bueno saludarte. Te mando un abrazo grande. Sí, querido César, el tema del cordón ecológico no deja de ser un tema importante, no deja de ser un tema de que el gobierno municipal está tratando de empujar con mucha fuerza. Es decir, mientras nosotros más descubrimos cosas de las irregularidades que se están haciendo dentro del cordón, ellos avanzan y adelantan a espaldas del pueblo, a espaldas de la sociedad civil, a espaldas de los concejales y de los colegios profesionales, están queriendo una vez más buscar esa ampliación de la mancha urbana hacia el cordón, pero insisto, a espaldas de todos. Como bien lo decía César, hay barrios, entre ellos el Ambrosio Villarruel, las cabañas, que son, por así decirlo, dueños históricos del cordón, algunos de ellos dentro de estos barrios. ¿Por qué? Porque están hace 40 años. Y aún así de que los barrios se han consolidado, lamentablemente están dentro del cordón. Entonces, no es por uno, sino es por ellos. Su vida corre riesgo por las malas decisiones que han tomado, han tenido las gestiones, acerca del río, en relación a una posible inundación. Pero aquí hay un detalle, querido César. Hay cuatro barrios que están queriendo hacer parte de la mancha urbana dentro del cordón. Tres que son ya consolidados, por así decirlo, o que tienen mucho tiempo, pero uno, en el Canal Isuto, que no tiene nada de tiempo. ¿Qué quiere decir esto, querido César? De que están usando los otros tres barrios para meter dentro de la homologación de la mancha urbana a una zona dentro del Canal Isuto. Justamente es una zona, y por eso están apurando aquí, que tiene mucha controversia. Y te voy a explicar por qué, querido César. Nosotros el día de ayer, con la profesora Sandra Quiroga y con la bancada de Comunidad Autonómica, hicimos una conferencia de prensa, porque hemos obtenido nueva información e importante información justamente de esta zona del Canal Isuto, de esta zona del cordón ecológico. Lo que nosotros mostramos el día de ayer, y tiene que ver con documentación del mismo CEARPI, que por alguna razón no hemos podido encontrar antes, hemos descubierto de que no han perdonado, querido César, ni el lecho del río. ¿Qué quiere decir esto? El cordón ecológico tiene dueños históricos, que son pocos. Sin embargo, en la lista actualizada aparecen en esta zona del cordón ecológico más de 45 dueños. ¿Qué quiere decir esto? Que a simple levantamiento topográfico en la zona dentro del cordón ecológico, muchas personas se han hecho acreedores de algo que nunca fue suyo, de terrenos dentro del cordón ecológico. Es decir, hoy por hoy hay muchos dueños falsos que no tienen papeles, solamente tienen simples levantamientos topográficos, y han hecho superposiciones para decir que su predio estaba dentro del cordón, incluso encima de lo que era el cauce del río. Querido César, nosotros el día de ayer hemos mostrado documentación de que nos muestra, antes para que la gente lo sepa, el río Pirahí pasaba casi por el cuarto anillo, y es el mismo Searty que en su momento no solamente se hace los diques, sino hacen desvíos del río. En estos desvíos del río, básicamente, donde era el lecho del río antiguamente, una parte hoy por hoy se transforma en el cordón ecológico, en la zona del Canal Isuto, la zona que estamos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir esto, querido César? Que en esta zona que estaba hecha para hacer la llanura de inundación y protección de los cruceños, incluso en esta zona donde pasaba el río, en el mismo río donde pasaba, se han hecho dueños y han aparecido dueños de esta zona. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimas personas que son los más acelerados en destruir el cordón ecológico y en urbanizarlo, que son los que no tienen papeles originales ni reales. Entonces, es por esta razón que nuestra bancada está haciendo una acción popular justamente para poder darle la obligatoriedad de algo que prometió el alcalde Johnny Fernández hace tres años, que es la auditoría jurídica ambiental del cordón ecológico. Solamente esta auditoría, querido César, va a poder demostrar quiénes tienen papeles y quiénes no. Entonces, para que la gente entienda, como en el caso mutualista apareció un supuesto dueño que no estaba en ningún papel pero que decía tenerlo y 30 años después, 20 años después aparece con papeles. Bueno, el cordón ecológico tiene como 30 mutualistas ahí adentro para que la gente lo entienda. Es decir, estas 30 personas que tienen papeles y se han hecho acreedores del cordón ecológico sin ser dueño, esas personas están atentando contra la vida de todos los cruceños porque están vulnerando la llanura de inundación que en cualquier momento puede ser rebasada por el río. Entonces, la situación es esta, querido César. El gobierno municipal está avanzando a toda velocidad con tratar de legalizar la posibilidad de urbanizar dentro del cordón mientras nosotros estamos descubriendo todas las irregularidades que le han dado el gobierno municipal en diferentes gestiones a supuestos propietarios para que se hagan dueños del cordón. Fede, estas reuniones que tiene la alcaldía con los concejales de UCS, me llama la atención que esté la señora Daza, siendo que ya no es parte de la alcaldía, ¿tienen ese objetivo? Es decir, antes de que se haga alguna auditoría jurídica ambiental en esa zona, regularizar para que quienes por ahí no tienen los papeles en regla puedan regularizarse y decir, no, sí, yo siempre fui dueño acá. Bueno, a ver, voy a responder por partes. La primera parte es que estas reuniones de gabinete para tocar los temas del cordón ecológico donde participan algunos concejales, no nos invitan al conjunto de concejales. ¿Qué quiere decir? Nos hemos enterado de esta reunión por una nota del deber. Es decir, ya hay concejales, ya hay secretarios, ya el gabinete de Johnny Fernández está hablando en reuniones sobre esta ampliación y sin embargo, ni los otros concejales de la oposición lo saben. No lo saben los colegios de profesionales, la sociedad de ingenieros, no lo sabe la sociedad civil. Es decir, lo están haciendo escondida y lo están haciendo a una velocidad muy rápida porque los hemos pillado con lo que están haciendo. Y la arquitecta Andrea Daza, ex secretaria de Planificación, tiene su oficina ahí con Johnny, donde era Parque y Jardines, en las oficinas del gobierno municipal. Ahí va todos los fines de semana. Pero además es parte de estas reuniones en la quinta municipal. Y está demostrado. Entonces, ¿por qué la ex secretaria de Planificación está formando parte todavía de las decisiones que tienen que ver con el cordón ecológico? Más aún, cuando la pareja, y esta denuncia yo la he hecho de manera pública, la pareja del arquitecto Andrea Daza y su familia son dueños o propietarios de predios dentro del cordón ecológico, justamente por la zona del Canal Isoto, la zona donde hoy por hoy se está haciendo este intento de homologación. Entonces, la señora Andrea Daza, cuando era funcionaria, ha sido juez y parte de algunas situaciones dentro del cordón con familiares de su pareja. Entonces, la realidad tiene que ver de que hay muchos intereses inmobiliarios con el cordón, y no solamente el arquitecto Andrea Daza, sino otros y anteriores secretarios de Planificación y anteriores gestiones han hecho y deshecho con el cordón. Es eso lo que no se quiere ahora que se destape. Es eso, querido César, que en este momento nosotros estamos descubriendo de que hasta el lecho del río no han perdonado, y por otro lado ellos están avanzando con meterlo dentro de la mancha urbana. Entonces, está muy claro que el gobierno municipal, al parecer, es parte de este gran negocio que va a dejar sin seguridad a los cruceños. Fede, ¿qué significa esta acción popular que ustedes han interpuesto? A ver, una acción popular tiene que ver con que las autoridades que tienen la competencia de hacer su trabajo sobre cierta área de la ciudad y no lo hacen. Una acción popular tiene que ver con la búsqueda de la obligatoriedad para cumplir esas acciones que son de su competencia. Es decir, si ellos no quieren, por más que el señor Johnny Fernández ya prometió hace tres años, delante de prensa, en una conferencia de prensa junto con el CERPI, prometió la auditoría, y no se ha hecho la auditoría. Entonces, ¿qué significa esto? De que si en tres años no se ha hecho la auditoría, es porque esa auditoría va a develar quiénes son los dueños y quiénes no son los dueños. Entonces, como vale mucha plata, o podría valer mucha plata el cordón ecológico si es urbanizable, hay muchos intereses. Entonces, muchos de estos propietarios, por un lado, son grandes empresarios cercanos a Johnny Fernández, cercanos al arquitecto Andrea Daza, son urbanizadores, son políticos. Entonces, esto que hay adentro del cordón, lamentablemente es un gran negocio, y es por esa la razón que el señor Johnny Fernández no quiere hacer la auditoría. No es aleatorio, no quiere hacer la auditoría, y quién sabe si podría estar recibiendo dinero para no hacerla, porque es la manera de que gente que no es dueña del cordón, siga siendo dueña del cordón y termina destruyéndolo en contra de la seguridad de todos los cruceños. Entonces, esta acción popular tiene que ver con la obligatoriedad para Johnny Fernández, para la gobernación, para el SEARPI, de nada más que cumplir su trabajo. Eso para lo que todos los cruceños pagan impuestos para que ellos reciban un sueldo. No para hacer lo que les dé la gana, sino para cumplir su competencia. De eso estamos hablando, querido César. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Ya se ha puesto la acción. ¿Qué hay que esperar para que de una vez se obligue al alcalde y a las autoridades a cumplir con sus funciones? Bueno, lamentablemente la burocracia hace que estos tiempos no sean lo más rápido posible. Sin embargo, nosotros estamos buscando que con esta acción popular, que no sea solamente de la bancada de comunidad autonómica, sino de que esta acción popular pueda llevarla adelante el Pleno del Consejo. Es decir, hemos visto a concejales de diferentes bancadas en el deber en portada y en diferentes medios hace unos días peleando por los avasallamientos que son reales en la zona del Jardín Botánico. Y fue interesante ver a todos los concejales ahí. Está muy bien. Pero también hay que pensar en los avasalladores de cuello blanco. En esas personas, porque no son personas desconocidas. Son políticos, son urbanizadores, son gente cercana a la gestión que tiene predios en un lugar que está hecho para defender a la ciudad. Entonces, es justamente esa situación en la que tiene que aclararse, querido César. Ahora, Fede, me decís que esto es muy burocrático, pero la alcaldía está avanzando, ya tiene varias reuniones, sí. Perdón, perdón. Completo la respuesta. Entonces, estamos buscando que así como los concejales estuvieron en el avasallamiento del Jardín Botánico, ahora poder crear desde el Consejo Municipal una comisión para acelerar el proceso del Legislativo ocupándose del cordón. Es decir, el cordón no puede ser solamente de un concejal, de dos concejales, de una bancada. Tiene que ser un tema que le competa a todas las bancadas, a todos los concejales, a los 22 concejales. Entonces, necesitamos que incluso los concejales que tienen mucha más viralidad en estos momentos con la ciudadanía, que toquen estos temas. Estos son los temas para los que fueron puestos. Está bien que vean chulupis, está bien que vean estafas de mil dólares. Me parece perfecto. Pero estos son los temas muy importantes, muy prioritarios, que aquí deberían tomar atención. Entonces, nosotros como bancada de comunidad autonómica vamos a hablar con todo el Consejo para que esta acción no sea solamente nuestra bancada, sea del pleno del Consejo por el nivel de emergencia que tiene. Lamentablemente, al mismo tiempo, hay intentos de la bancada de la UCS de buscar la regularización de algunos barrios, y esto podría sonar bien en el fondo, pero es también la búsqueda de lugares que no son barrios para la posibilidad de estirar la mancha urbana y para poder generar negocio a partir de esto. Entonces, nosotros esperamos realmente que la presidenta del Consejo, Silvana Mucárcel, que ha tenido la posibilidad de hacer la inspección y además ha prometido la inspección en el cordón que tome este tema con la manera que amerita para defender a los cruceños y la vida de ellos. ¿Es el acelerón final de la alcaldía por estas zonas, Fede? Por supuesto, ya se le acaba la gestión, la burocracia hace que los trámites sean más largas, entonces ellos están apurando a toda velocidad porque por el contrario nosotros también hemos encontrado mucha información. Entonces, no se olviden que ya es la segunda vez que encontramos que están intentando ampliar la mancha urbana a espaldas de todos. La primera vez que los encontramos hace dos meses terminaron frenando el proceso justamente porque los pillamos y la sociedad de ingenieros saltó y saltó el colegio arquitecto, todo el mundo saltó y frenaron porque los pillamos, pero ahora nos prometieron hace unos meses las mesas técnicas para abordar esta situación de frente a toda la ciudadanía y no han hecho nada. Por el contrario, tienen las reuniones de gabinete a escondidas de todos para acelerar el proceso. ¿Qué quiere decir esto, César? De que hay un negocio por debajo porque si fuera lo importante o la prioridad cuidar a Santa Cruz se abre pues la cancha, se abre la mesa para que venga la sociedad de ingenieros, para que venga el CEDURE, para que venga el colegio de arquitectos y tomar la mejor decisión para proteger la vida de todos. Pero como no se quiere hacer eso y se está buscando el interés económico, se está buscando la plata que puede costar los predios del cordón ecológico, entonces el tema es esconderlo, es hacerlo de espalda. Y esa es la situación del día de hoy, querido César. Y esto no puede ser una pelea de una bancada solamente, tiene que ser la pelea de todos los concejales, pero principalmente la pelea de Santa Cruz, César. En el 83, la comunidad europea o la cooperación europea gastó 26 millones de dólares en el 83 para hacer el cordón ecológico. La gente tiene que entender de que no es solamente el cordón ecológico un espacio verde que nos da prestaciones ambientales, es una obra de ingeniería civil que costó 26 millones de dólares y está hecha para proteger la vida de los cruceños, porque los cruceños 800 se murieron en el turbión del 83 al amanecer. Entonces, para que esas 800 muertes que hoy podrían ser 8000 por darte un número así a vuelo de pájaro, para que esas muertes no se transformen en esa cantidad de muerte, ya se invirtió y ya hay una obra de ingeniería civil que cuenta con diques, que cuenta con una llanura de inundación y cuenta con el desvío que se hizo en su momento para salvaguardar la ciudad. Ahora, en ese desvío que hizo el CEARPI, inclusive en ese desvío cuando se desvió el río, el lecho del río ahora tiene propietario, eso que nunca tuvo dueño ahora tiene dueño. Ese es el tema, querido César, y no quieren hacer la auditoría porque va a saltar de que mucha gente que ahora ha destruido, ha talado y es dueña del cordón, antes estaba en el río. ¿Qué quiere decir esto, querido César, para cerrarlo el tema? El gobierno municipal de las 1.500 hectáreas que es el cordón ecológico, ahora dice tener solamente 320. Si no existiera toda la maleantada y todas las irregularidades y el lecho del río no lo hubieran vuelto negocio, estamos hablando de que probablemente el gobierno municipal tendría entre 700 o 800 hectáreas del cordón ecológico como dueña del cordón ecológico. Todos los cruceños, el gobierno municipal. Sin embargo, ahora tenemos 320 y mandan los otros propietarios, muchos de ellos que ni siquiera son dueños. Entonces, estamos ante un negociado que viene de otras gestiones y que la gestión de Johnny Fernández lo está acelerando porque justamente beneficia a empresarios muy cercanos a Johnny Fernández. Está clarísimo. Aquí hay un negocio, César, y la gente lo tiene que saber. Y los más interesados es la gente, los vecinos de la ciudad que viven entre la Centenario o la Roca y Coronado y el Canal Isuto. Ellos son los que se van a inundar primero. Ellos son los que van a sufrir las consecuencias. Entonces, me asombra, me asusta y me pone muy triste de a veces estar peleando cuando la gente que probablemente se va a morir por las decisiones que está tomando los anteriores alcaldes y este alcalde, se va a morir o su familia o sus hijos o sus nietos, se van a morir. Esa es la verdad. Por las decisiones que están tomando para hacer plata y lo ven a uno y no se suman. Estamos defendiendo a la gente que se va a morir y claro, no es un problema ahorita porque el agua no entró. Pero, ¿cómo está Brasil? Entonces, querido César, este es un grito porque nosotros estamos avanzando y vamos a seguir diciendo por más de que se vuelva peligroso el asunto porque hay mucho interés de mucha plata. Sin embargo, aquí los que tienen que acompañarnos son los que tienen serias probabilidades de morirse por las malas decisiones de Johnny y los anteriores alcaldes con respecto al cordón. Eso, César. Fede, te agradezco mucho. Muy amable, César. Un abrazo. Muchas gracias.